La Asamblea Nacional a Presidenta Guadalupe Llori mantiene reuniones con el objetivo de construir la agenda legislativa. Andrea Samaniego nos tiene la información. Hola Andrea, muy buenas tardes. Adelante por favor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, Guadalupe Llori mantuvo tres reuniones, una con el ICAL, con los jefes de bancada y también con los presidentes y vicepresidentes de las comisiones para llegar a tener una agenda legislativa en conjunto. Aquí se hablaron de los temas que podrían ser prioridad para al menos los 100 primeros días de esta Asamblea Nacional, pero también se refirieron a las actividades que van a realizar desde el 15 de junio de forma presencial, para lo cual Llori también ha solicitado que la Asamblea Nacional sea incluida en el plan de vacunación. Tenemos preparado un reportaje, veamos. Los asambleístas se preparan para retomar sus actividades presenciales. Que tenemos que realizar a partir del 15 de junio. Y precisamente para ese tema se ha pedido que se incluya a la Asamblea Nacional en el plan de vacunación. Entiendo que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha mantenido conversaciones con el presidente Lazo para hablar sobre esta posibilidad y parece que hay una venia en ese sentido. Esto sería no solo para asambleístas, sino también para funcionarios legislativos. Algunos parlamentarios tienen sus reparos. Yo de manera especial quisiera que el pueblo, pueblo primero se inmunice, se vacune. En esta reunión también discutieron sobre la agenda legislativa. Aún no están definidas las prioridades, pues hay varios proyectos que dejó el anterior periodo. Lo que tienen claro es que tendrán ejes de trabajo. De empleo, también de salud y de reactivación económica. Andrade señala que las reformas a la seguridad social y al código de trabajo son fundamentales. El código laboral, si va a ser la reforma, ¿cuáles son las prioridades que necesita el país? Esto se irá definiendo en los próximos días hasta tener una hoja de ruta que incluya los propósitos de todas las bancadas. Y bueno, tras dos resultados dentro de la Comisión de Régimen Económico, en donde se eligió a Mireia Pazmiño como presidenta de la comisión y no a Diego Ordóñez, de creo como estaba previsto, el movimiento indígena decidió expulsarla de la bancada a Pazmiño por no respetar el acuerdo con el movimiento de gobierno y tendrá un proceso dentro del Comité de Ética de Pachacuti. Todo fue lo que dijo. En este momento ya no va a ser parte de la toma de decisiones de la bancada. Me pena por eso, pero me mantengo firme. Pero no se ha llevado un debido proceso. No me han dado tampoco ninguna oportunidad de derecho a la defensa. Y bueno, esta tarde se espera que la ministra de Salud acuda aquí a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Derecho a la Salud, para explicar cuál es el plan de vacunación que tiene el gobierno de Guillermo Lazo para los primeros 100 días que él ha mencionado va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Nosotros seguiremos de cerca esta información y les ampliaremos todos los detalles en nuestras siguientes emisiones. Ustedes tienen más noticias. Buenas tardes.